Hoy en Rin Conexión, informan descuentos del 100% en recargos de predial para Purísima y Manuel Doblado. Además, reportan usuarios haber pagado dos veces la verificación de su vehículo y no ser advertidos que solo era necesario un trámite. Este y muchas más noticias las tenemos este martes para ti. Compártelas en tus redes sociales. Llegó el momento de la información. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rin Conexión. En los últimos días te hemos estado informando sobre la verificación vehicular que derivado de la contingencia sanitaria. Las autoridades han dicho que con una sola verificación al año es suficiente, es válido. No necesitas verificar cada semestre, al menos este 2020. Sin embargo, nos han llegado algunos reportes a Rin Conexión sobre centros de verificación que no les avisaron a los usuarios sobre esta nueva medida y les cobraron doble verificación. En estas imágenes que nos enviaron se aprecian las dos calcomanías de verificación. La cuadrada por el primer semestre y la circular por la segunda. Y manifiestan su inquietud por saber cuál sería el proceder de la autoridad. Inicialmente, esto es lo que nos dijo el director de Medio Ambiente y Ecología en Purísima del Rincón. El municipio de Purísima del Rincón en la actualidad está realizando dos operativos por semana. Estos operativos sabemos que a mucha gente le puede molestar o incomodar el hacerlos. Implica que un auto verificado en buenas condiciones va a tener la menor cantidad de emisiones a la atmósfera y como resultado de ello vamos a tener una mejor calidad de aire. Porque un auto verificado te contamina menos, hay mejor calidad del aire y al haber mejor calidad del aire las enfermedades respiratorias irán o irán a la baja. Cada operativo en promedio se detiene en 50 vehículos. De esos 50 vehículos casi el 50% trae verificación, pero el otro 50% no. Sí comentan que está pasando, que se están exigiendo las verificaciones de los dos años. Desafortunadamente, no debiera ser así. Con una verificación sería suficiente. Por ahí, si las personas quieren ellas por su voluntad hacer las dos verificaciones, pues no habría inconveniente. Pero de acuerdo a la normativa para este año, con una verificación es suficiente. No sé si haya algún caso en el municipio o en el municipio vecino de San Francisco en el cual no estén dando este aviso en los centros de verificación. También preguntamos en la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. Respondieron que efectivamente en los centros de verificación vehicular, el pasado 19 de junio se autorizó la operación de los centros de verificación y verificentros del Estado con las modificaciones extraordinarias al programa derivado de la contingencia por COVID-19, donde solo por esta ocasión será válida una sola verificación. Puntualizaron además que en el caso de detectar alguna anomalía en la operación y atención de los centros de verificación, cualquier usuario puede reportarlo a este contacto a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, quien determinará los procedimientos y consecuencias. Ahora te preguntamos a ti, ¿tú tuviste una doble verificación y el centro de verificación no te informó sobre esta nueva medida? ¿Tú crees que también es necesario que se haga un reembolso cuando se haga una doble verificación? Coméntalo aquí abajo, queremos escucharte. Este martes, familiares, amigos y periodistas dieron el último adiós a Israel Vázquez Rangel en una misa de cuerpo presente. Concluida la celebración, sus restos fueron llevados a un campo de fútbol, en donde él solía jugar a menudo con la playera de su equipo favorito. Asimismo, se presentaron algunas protestas afuera de la presidencia municipal de Salamanca por parte de algunos reporteros y periodistas quienes exigían mayor seguridad y reclamaban informar sin miedo, esto luego del asesinato del joven reportero que pertenecía al medio digital El Salmantino. Algunos fueron recibidos por la alcaldesa Beatriz Hernández, quien manifestó que a veces los periodistas se arriesgan de más. También las instituciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con presencia en México condenaron lo sucedido y exigieron a las autoridades investigar el homicidio para que este crimen no quede impune. Y llegó el momento de conocer tus inquietudes. Bienvenido a la cabina ciudadana. En el boulevard Ignacio Ramírez de San Francisco de Rincón, a pocos metros de la deportiva J. Jesús Rodríguez Barba, una vecina reportó numerosos baches como se pueden apreciar en estas imágenes, denunciando que algunos han tenido que ser rellenados con tierra por los mismos vecinos. Es pura tierra la que hasta esta esquina está grandísima. Cuando ya llueve se va toda la tierra. Se han llegado a caer con sus niños. Acá en más baches, acá, no sé, pues está tapado con tierra, los tapan con tierra. Ah, sí, aquí le pagamos a un muchacho porque era un hoyo grandísimo y se quedaban los carros cada rato. Y ya para más allá, pues ya sé si hay más, nada más que como yo más me lo vivo aquí. Y hoy los casos confirmados acumulados por COVID-19 en Guanajuato ya suman 53.989 los casos positivos y ya son 3.640 defunciones. En San Francisco de Rincón se acumulan 1.176 los confirmados al día de hoy, 56 casos en investigación y 69 fallecimientos. En Purísima son 428 los casos positivos, 38 en investigación y 29 defunciones. Mientras que en Manuel Doblado ya son 238 los casos confirmados, 6 más en investigación y 23 fallecimientos. Y con el regreso al semáforo naranja de reactivación económica, también regresaron algunas restricciones. Esto aplica en Comú de San Francisco de Rincón, quien anunció la suspensión de las ligas deportivas municipales. Aforo del 30% en las escuelas de iniciación en las academias de las deportivas J. Jesús Rodríguez Barba, San Francisco y San Cristóbal y del módulo deportivo multidisciplinario, la suspensión de la carrera de los barrios misma, que ya estaba en consideración probable a ejecutarse, y la modificación en el horario de servicio en las deportivas, el cual será de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la noche, el sábado de 6 de la mañana a 2 de la tarde, permaneciendo cerrados los domingos. Y el municipio de Manuel Doblado, derivado de la situación económica en la que se encuentran los ciudadanos, ha autorizado en sesión de ayuntamiento la condonación de hasta el 100% de los recargos para aquellas personas que tienen adeudos con el impuesto predial. El tesorero Vladimir Pérez afirmó que la intención es que se pongan al corriente. Asimismo, indicó que la promoción estará vigente solo en noviembre y diciembre y que se puede acudir a la oficina de predial a solicitar la información y el procedimiento para la aplicación de dichos descuentos. Cabe señalar que hasta el cierre del mes de octubre, dicha recaudación reflejaba el 50.4% de las cuentas prediales. Sin embargo, el año pasado en ese mismo periodo era menor la recaudación. Estaban en 46.8%. Y esta disposición también fue aprobada en el Ayuntamiento de Purísima del Rincón para que se regularicen los contribuyentes. Durante todo noviembre y hasta el 18 de diciembre se van a aplicar estos descuentos para que tienen recargos del impuesto hasta un 100%. Añadieron que en estos dos meses se puede tramitar el pago de la cuota mínima para el 2021, esto para mayores de 60 años, jubilados y pensionados y viudas de estos, así como personas con crédito de interés social. Por otro lado, puntualizaron además que para el próximo año se aplicará descuento directo en este impuesto por pronto pago, siendo 15% en enero y 10% en febrero. En Purísima del Rincón, para el 30 de septiembre, la recaudación de predial estaba ya en un 84%. En el caso de San Francisco del Rincón solo se han aprobado los descuentos para enero del 2021 del 15% y en febrero del 10%. Sin embargo, en los meses de noviembre y diciembre del 2020 estos descuentos no aplican para este municipio. Y la Administración Municipal de San Francisco del Rincón entregó casi 450 metros lineales de la red de distribución de agua potable, así como 16 tomas domiciliarias en la privada San Cristóbal de la comunidad con el mismo nombre, obra que se llevó poco más de 122 mil pesos. El presidente municipal afirmó que esta obra busca mejorar la calidad de vida de los vecinos del lugar, luego de que finalmente van a poder contar con el acceso a agua potable, ya que durante muchos años carecían de este vital líquido. Además, se dio arranque a las obras de rehabilitación del Centro Casa El Llano y del kiosco del Jardín Principal de la Colonia. Enjarre, pintura, cinco piezas de iluminación e impermeabilización son los trabajos que se le realizarán en el Centro Casa. En lo que respecta al kiosco, se rehabilitará su alumbrado y se pintará en su totalidad. En este proyecto se destinaron poco más de 280 mil pesos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Rinconexión. Te seguimos invitando a que le des like a la página, compartas esta transmisión con más personas y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que seas el primero en enterarte de lo que ocurre en la zona del Rincón Martes y estás bien informado. ¡A descansar! Esto fue Rinconexión, los dedos, mañana que descanses. ¡Excelente noche! ¿Ya probaste Yomi Express? Cada día nos entregamos para llevar hasta ti el antojo que quieres consentir. ¡Llama Yomi! ¡Yomi, Yomi! Envíanos mensaje y comprueba qué fácil es. ¿Y hoy qué te apetece? ¡Suscríbete al canal!